Te arriesgo sin tu boca hoy Tú me digas pero cuando cerca estoy Mi mente da vueltas, no puedo cesar todo este amor ¿Qué pasa por tu mente? Dime, quiero saber Es un viaje mágico y hermoso a la vez Todo mí da vueltas, no sé qué sea, pero estaré bien Debajo del agua puedo respirar Por ti una vez más quiero entregar Todo de mí te amo a ti Amo tus imperfecciones Cada vista y temores Serás todo de ti Todo daré de mí Mi final y mi comienzo Aún gano si estoy perdiendo Y yo te doy todo de mí Si tú me das todo de ti Tengo que decirlo una vez más Que incluso cuando lloras Hermosa tú estás El mundo se derrumbará De tu lado no me separarán Mi perdición, mi musa, eres tú Mi distracción, también mi ritmo y mi blues Que sigo cantando, sigo soleando Esa voz eres tú Debajo del agua puedo respirar Por ti una vez más quiero entregar Todo de mí te amo a ti Amo tus imperfecciones Cada vista y temores Cada vista y temores Si das todo de ti Todo daré de mí Mi final y mi comienzo Aún gano si estoy perdiendo Y yo te doy todo de mí Si tú me das todo de ti Dame todo Cartazca en nuestro corazón Ariesgo mi vida por tu amor Ariesgo mi vida por tu amor Todo de mí Todo daré de mí Todo daré de mí Si tú me das todo de mí Se tú me das todo de ti Oh 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 no ¡Gracias!